Buenos días chicos, hoy son exactamente pues 4 y 42 Y la cuestión es que chicos, están diciendo, ayer y hoy estaba haciendo mucha lluvia ¿Escucharon eso chicos? ¡Chico! ¡Chico! Hablando de esas agüitas del cielo que caen, vamos a hacer lo que es la guerra del pacífico Muchos me lo pidieron, me dijeron, Ricardo, por favor hazlo Así que, pero hazlo muy cortito, de un minutito Lo voy a hacer de un minutito chicos, aunque es muy largo Voy a tratar de hacerlo Y vamos con la guerra del pacífico ¿Qué será? ¿Por qué se llama guerra del pacífico? ¿Atlántico? ¿No por qué no Atlántico? ¿O Índico? Así, guerra del pacífico También he denominado como guerra del salitre O guerra del guano Fue un conflicto armado Acontecido entre 1879 y 1884 Que enfrentó a Chile contra los aliados Bolivia y Perú Fue desarrollada en el océano pacífico En el desierto de Atacama Y en las cercanías y valles peruanas Esquema de los territorios bolivianos peruanos y chilenos antes de la guerra Las fronteras Bolivia-Perú y Bolivia-Argentía antes de la guerra No estaban definitivas fijadas La línea negra continúa enseñada en las fronteras desde 1929 Fecha 5 de abril de 1879 1879-74 de 1984 Lugar Costa y mar de Bolivia Costa y mar y sierra de Perú en Sudamérica Casos de Chile Peoración del artículo 4 del tetrado de Nimi Trofeo entre Bolivia y Chile Ocupación chilena del Antofagasta Y activación de la Alianza Peruana-Boliviana Conflicto Causas económicas y geopolíticas y territoriales Resultado Victoria de Chile Consecuencias Bolivia Pierde su salida en mal tras ceder el desierto de Atacama a Chile Perú Se vio obligado a ceder Arica y Tarapaca a Chile Inicio de la guerra civil peruana de 1884-1885 Comienzo del periodo de la reconstrucción nacional Perú Comienzo del periodo de estabilidad política de Bolivia Esa litra se... Deja comer acá Está delirio Chavi